En conferencia de prensa realizada en el Museo de Arte Popular, Rafael Paz Vega, director de la Casa de Artesanías de Michoacán, anunció que la Feria Nacional del Cobre, de Santa Clara del Cobre, será del 10 al 18 de agosto, en la cual se celebrará el concurso de cobre martillado por su tradición, origen y arraigo que existe en la comunidad, con una convocatoria a nivel nacional. Señaló que el monto de los premios es de aproximadamente de 400 mil pesos, e incluye reconocimientos como el galardón nacional, que consta de una prensa de oro y un monto de 20 mil pesos, el galardón estatal, con una medalla de plata y un premio de 18 mil pesos, y el galardón en Santa Clara, con una prensa de cobre y 15 mil pesos. El monto de los premios son aproximadamente entre Cazar y Fonar de 450 mil pesos. Aquí existen premios adicionales, que otorga la Secretaría del Turismo del Estado, el Museo de Arte Popular, Fundación Comento Cultural Panamex, y cual hará todavía más atractiva la bolsa de premios y de reconocimientos de este sector. Se entregan tres galardones, el galardón nacional, que es una prensa de oro y un premio de 20 mil pesos, el galardón estatal, que es una prensa de plata y un premio por 18 mil pesos, y el galardón Santa Clara, que es una prensa de cobre, por un premio de 15 mil pesos. Las categorías que se van a premiar en este concurso son maestros artesanos, por la misma característica que comenté en el preparado, por un maestro que ya ha ganado premios y reconocimientos a nivel estatal y adicional, nuevos valores, estamos dando un muy importante en Santa Clara a todos aquellos jóvenes y niños que están participando, y que en un momento dado queremos alentar la permanencia de este tipo de técnicas. Las categorías serán maestros artesanos, nuevos valores, juvenil e infantil, elagamas de jarras, floreros, centros, ollas de aro, fruteros, platos y platones, casos, charolas y joyería. Como parte de los objetivos de la Feria del Cobre está promover y difundir otras comunidades artesanales del municipio de Salvador Escalante, como son Siragüen y Opopeo, ambos destinos turísticos, poseedores de riquezas culturales y artesanales. Reporto para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.